Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux el día de hoy vamos a aprender que son las transiciones y como utilizarlas y bueno para esto vamos a abrir nuestro editor de texto sublime y aquí vamos a abrir nuestro documento HTML, es un documento como ya lo conocen de nombre transición CSS tiene su hoja de estilo, el metacharset y bueno de contenido únicamente tiene un div vacío esto es todo lo que vamos a utilizar en el documento HTML nos vamos a enfocar más a nuestra hoja de estilo y bueno aquí en la hoja de estilo tenemos que nuestros contenedores van a tener una anchura y una altura de 150 pixeles y un borde sólido de 3 pixeles de color azul y bueno tengo aquí una propiedad llamada transition que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy y bueno abajo tengo deep hover que también es vacío ahorita explicamos un poquito más a fondo esto este sitio se ve de esta forma tenemos aquí nuestro cuadro azul de 150x150 pero antes hay que definir que es una transición ok una transición es cuando un elemento o un objeto de un sitio web pasa de tener ciertas propiedades a tener otras ya sea ganando, perdiendo o modificando alguna de sus propiedades que ya tiene esto siempre y cuando se cumpla alguna condición ya sea por ejemplo que se dé clic en un botón que se pase por encima del objeto con el mouse que se quite del objeto con el mouse etcétera hay muchas propiedades muchas de ellas se hacen con scripts en javascript en este caso vamos a utilizar la más básica que te la da CSS que es deep hover bueno no deep necesariamente pero hover es la propiedad cuando tú pasas por encima de este contenedor y bueno en este caso vamos a demostrarlo el sitio se ve de esta forma ahorita vamos a demostrarlo vamos a ponerle que cuando el mouse pase por encima de él vamos a ponerle un color de fondo en este caso el mismo azul actualizamos el sitio y como pueden ver al momento en el que entra el mouse el contenedor se llena de azul bueno tiene un color de fondo azul entonces esto es lo que estaría haciendo funciona igual en ambos navegadores y nosotros ya hicimos una transición muy básica ¿cuál es el problema luego con las transiciones? o porque hay que saber bien cómo hacerlas ok el problema radica en que una vez que nosotros modificamos varias propiedades al mismo tiempo queremos por ejemplo aquí que la anchura pase de 150 píxeles a 300 píxeles el problema es que el cambio como se dieron cuenta lo hace de golpe al entrar el mouse y al salir pone y quita las dos propiedades pero las hace muy bruscamente esto hace que la experiencia de usuario sea un poco mala ya que el cambio es muy agresivo se ve mal que el cambio se haga así entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? para que este cambio no sea agresivo para eso es lo que vamos a utilizar esta propiedad llamada transition transition es una propiedad que nos va a permitir especificar qué propiedades queremos que se modifiquen en un cierto lapso de tiempo o sea no de golpe en este caso vamos a especificar que la anchura se tarde dos segundos ahorita voy a poner chrome no va a funcionar todavía únicamente va a ser el cambio de golpe y bueno esto es porque como les había dicho en los primeros videos muchas veces bueno ahorita con html5 lo que son algunas propiedades transition, etc hay que especificarle a cada motor de los navegadores que estamos utilizando esa propiedad en este caso para webkit que sería safari y chrome vamos a especificar que la anchura dure dos segundos y bueno de esta forma al actualizar el sitio en chrome ya va a funcionar va a efectuar la transición y se va a tardar dos segundos en llevarla a cabo y bueno esto es algo ya más agradable incluso es una animación muy básica se podría decir pero para mozilla todavía no va a funcionar y bueno esto es porque no le hemos especificado a su motor que queremos que haga la transición en dos segundos vamos a actualizar el sitio en mozilla y bueno ya también la va a llevar a cabo de una forma agradable que otras propiedades podemos modificar bueno podemos modificar todas las propiedades que nosotros queramos en este caso también vamos a modificar el color de fondo vamos a poner el color azul que queríamos pero tampoco queremos que lo ilumine de golpe entonces no vamos a tener que escribir estas mismas cuatro líneas otra vez únicamente vamos a separar con una coma todas las propiedades que queramos modificar a la hora que se pase por encima en este caso el color de fondo queremos que también se tarde dos segundos vamos a copiar y vamos a pegar en los cuatro los cuatro motores actualizamos el sitio y bueno de esta forma como se dan cuenta también el iluminado se tarda dos segundos y bueno ya es una forma muy agradable de presentarle al usuario esta transición las transiciones normalmente se usan en menús tal vez en banners en alguna publicidad que queramos que se expanda cada que el usuario pase por encima de ella etc entonces esto es una transición muy básica en el video de mañana vamos a en el siguiente video vamos a aprender como funcionan estas transiciones con otras propiedades y bueno sería todo por el día de hoy mi nombre es Daniel Rodríguez esto es el guapo Linux hasta la próxima vamos a ver vamos a ver